Te pido perdón De mi querías libertad Fue suficiente entregarte el alma Fuiste apagando la ilusión que habitaba en mí Y aunque tu amor hoy se me escurra entre lágrimas Me queda perdonar y seguir En este amor siempre existió clara disparidad La historia entre los dos termina aquí He decidido que seas tan solo alguien más Para dejarte ir y recobrar mi libertad Solía creer que tu amor era de verdad Era verdad He decidido que seas tan solo alguien más Para dejarte ir y de nuevo comenzar Yo necesito empezar Realmente no me haces falta para más Me pides perdón Yo busco serenidad Para no confesarte que me daña Este adiós que has pronunciado antes de partir Y aunque tu amor hoy se me escurra entre lágrimas Me queda perdonar y seguir En este amor siempre existió clara disparidad La historia entre los dos termina aquí He decidido que seas tan solo alguien más Para dejarte ir y recobrar mi libertad Solía creer que tu amor era de verdad Era verdad He decidido que seas tan solo alguien más Para dejarte ir y de nuevo comenzar Yo necesito empezar Realmente no me haces falta para amar Realmente no me haces falta para amar Con el tiempo un consuelo encontraré Tal vez quizás llegues a amar a alguien Como yo te amé Como yo te amé Ya puedes irte en paz No hay nada más que perdonar He decidido que seas tan solo alguien más Para dejarte ir y recobrar mi libertad Solía creer que tu amor era de verdad Era verdad He decidido que seas tan solo alguien más Para dejarte ir y de nuevo comenzar Yo necesito empezar Realmente no me haces falta para amar Para amar Para amar Para amar